Eva y Santa, te vemos con un cambio de look, un nuevo peinado y es porque a partir de ahora vas a ser Gloria en Mercado Central. Háblanos un poquito de este personaje. Bueno, pues mira, sí. Ahora voy a ser Gloria Suárez. Y bueno, soy una mujer bastante contundente. Esto me gusta mucho porque yo creo que en ese mercado, además de la pacheca, hace falta mujeres contundentes. Las hay, porque también está Adela y hay mujeres contundentes, pero las jóvenes también lo son. Eso me parece muy bien, que hoy en día ya se empieza a reflejar la realidad femenina. No siempre seamos las novias de o las mujeres de, sino que tengamos nuestra personalidad. Me gusta mucho porque es un personaje que llega al mercado a desestabilizarlo. Es una absoluta revolución. Gloria es una empresaria exitosa, una mujer de rompe y rasga que pisa fuerte, pero que viene con un objetivo muy claro en el mercado, que es destruir, así claramente, destruir a Jorge Santos, que es el personaje que hace Jesús Almero. Bueno, tú te sabes todos los personajes, no te tengo que explicar nada, ¿no? Porque tú estás puestísimo. No, no lo estoy, pero bueno, sí que sé que tu personaje tiene ahí algo, alguna relación del pasado, no sé relación de qué tipo, pero alguna relación con ese personaje que no creo que nos puedas avanzar mucho. No, ella viene a saldar una deuda, una deuda, una venganza, eso es, una venganza. Bueno, y tiene muchísimos recursos, lo ha preparado muy bien estratégicamente y tiene ahí puesta toda su energía, energía, o sea que con todo lo que conlleva tener la energía en una única cosa, ¿no? Aparte... En una única persona. Sí, pero Gloria llega al mercado por la venganza, pero también va a montar un restaurante, ¿no? Claro, digamos que ella es la dueña de Liner a Fusión, ocupa el lugar que deja a la pizzería y ella viene a integrarse en el mundo del mercado. De hecho, se integra muy bien porque se hace amiga de la mayoría de los comerciantes, incluso amiga de Lorena, que es la pareja de Jorge, pero lo que hace es infiltrarse de alguna manera. ¿Lorena no? No, 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 ni Jorge tampoco, ellos no saben quién soy. Me gusta mucho en el... No, 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 claro. Ah, es que lo que me gusta de este personaje es que el espectador sí sabe un poco desde el principio que ella tiene algún tipo de fijación con Jorge Santos, pero el resto de los personajes no. Entonces la complicidad se crea directamente desde el personaje con el espectador. Los espectadores van a ser mis cómplices. Pero a lo mejor los espectadores puede que te vayan a ver como la mala. Bueno, pero es que en realidad ella no es mala. No, ya, ya, por eso te pregunto. Bueno, yo no lo sé, te digo ya, pero yo no lo sé. A ver, todos ocupamos unos roles, ¿no? Entonces, bueno, pues se le puede dar el rol de la mala, pero el espectador va a ir descubriendo que ella tiene unas razones muy potentes para comportarse así. O sea que no es una mala que aparece de repente porque sí, sino que hay una serie de circunstancias de su pasado que le llevan hasta Jorge y que le llevan a intentar conseguir su propia paz, la propia paz de Gloria, en la venganza con Jorge. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¿Tú que tú te has estado poniendo con los últimos capítulos a tope? ¿La seguías? ¿Conocías la serie? Sí, hombre, la serie la conocía, claro que sí, porque tengo grandes amigos que trabajan ahí. ¿Qué modo esto qué? Y bueno, porque no soy muy seguidora de series, porque el trabajo normalmente no me ocupa, o sea, me ocupa tiempo y no soy de las espectadoras que me quedo viendo, excepto en el confinamiento, claro, como todos, que nos lo hemos visto todo y más. Afortunadamente tenemos una ficción española maravillosa para ver. Entonces sí que seguía un poco la serie porque siempre intento estar al día de todo lo que se hace en ficción, estar informada, pero ahora evidentemente la sigo, claro. Bueno, de hecho es que ahora está. Hoy hay tour, pero... Esta noche te lo pones, NRTV a la carta. Por supuesto. ¿Y cómo ha sido la acogida con los nuevos compañeros, una serie que no arranca contigo, una serie que ya tiene un recorrido de un año y de repente llegas tú? ¿Cómo ha sido esa acogida con tus compañeros? Pues sinceramente ha sido una acogida muy calurosa. Yo no esperaba que me fueran a acoger así. Las personas con las que más trabajo directamente, incluso antes de... Algunas me conocían y otras no. Recibí, por ejemplo, pues te lo comento así, de Marta Povera, recibí un mensaje personal y de Jesús. A Jesús sí lo conocía, nos habíamos coincidido, nunca trabajando, pero sí habíamos coincidido en algunos eventos y nos conocíamos por amigos comunos. En la que se avecina también, es verdad. No trabajamos directamente, pero creo que alguna secuencia sí que cruzamos por ahí, por el vecindario. Y bueno, todos me mandaron un mensaje de bienvenida, diciéndome que estaban ahí, que lo que necesitara. Y me ha venido muy bien, porque trabajar en una diaria es una experiencia bastante intensa. Y tener el apoyo de mis compañeros, pues ha sido compañero así estupendo, ¿no? Luego también, qué decir del equipo técnico y de la producción, que se vuelcan muchísimo y sinceramente me siento muy bien cuidada. Aún así, las circunstancias de la diaria son unas circunstancias muy especiales. Yo venía del prime time y no conocía esta manera de trabajar, pero el esfuerzo que se hace diariamente por parte de equipo técnico, artístico, guionistas, producción, es algo a tener muy en cuenta, a valorar mucho. Sí, sí, claro. De eso sí que te quería preguntar. ¿Cómo ha cambiado de repente estar en una diaria? Porque también el ritmo tuyo de trabajo, la cantidad de secuencias y todo esto, pues habrá cambiado muchísimo en tu rutina diaria. Muchísimo, muchísimo. A ver, no es que en un prime time no se trabaje, por supuesto, se trabaja en todo, en la que se avecina también trabajamos, ¿no? No creas que es todo tomas falsas y risas, que también, ¿eh? Risas muchas. Pero aquí el tipo de producción exige que se esté sacando adelante muchísima más cantidad de páginas, ¿no? Claro. Grabadas. Páginas escritas y páginas grabadas, páginas editadas, páginas emitidas. Entonces, para que el espectador pueda tener diariamente su capítulo, pues todo el equipo de la diaria tiene que hacer un esfuerzo bastante, bastante potente. Entonces, bueno, pues ha cambiado en todo porque yo digo que esto es como hacer, como meterte a hacer un triatlón. La diaria es como un triatlón, ¿sabes? Tienes que estar muy descansada, estudiando mucho, con mucha concentración, poniendo en cada secuencia lo mejor de ti, dándolo todo, como siempre, como en otras, pero aquí a un ritmo muchísimo más vertiginoso, lo que te hace que estés ahí prácticamente en cuerpo y alma. Claro, eso es sobre el rodaje. ¿Cómo están también siendo estas grabaciones con las medidas de seguridad? Que es algo que, bueno, que ya lo había sido también en la última etapa en la que se avecina, pero que no deja de ser algo nuevo para todos. Claro, hombre, aquí es verdad que las medidas de seguridad son muy estrictas, como tienen que serlo en todos los rodajes. Aquí especialmente cuidadas. Y lo único, lo que afecta es no solamente la sensación del espectador de que haya menos vida en el mercado, aunque esto es la propia realidad, porque yo, que he hecho un trabajo de campo, me fui al mercado de San Miguel, por ejemplo, a ver qué gente había y casi prácticamente no había gente, o sea, no había clientes. O sea, que ese es un poco el reflejo de la realidad, ¿no? Quitando que los de la serie no van con mascarillas, el resto es el reflejo de la realidad. Pero, por ejemplo, a la hora de tener contacto físico entre los personajes, ¿no? O grabar las secuencias que son con muestras de afecto, pues las que son de pareja ni te cuento. Pero incluso las afectivas entre nosotros, de poder tocarnos, abrazarnos, de poder beber como harías en la realidad, ¿no? Pues el café que te pone eso, de comerte la tapa, todo eso que limita bastante las acciones. Pero bueno, yo creo que las estamos salvando con bastante dignidad. ¡Qué bien! No sé cuánto tiempo llevarás grabando ya en Mercado Central, pero te quería preguntar si ya te sentías en ese plató un poco como en tu casa, porque, bueno, además el plató es chulísimo, yo lo estuve viendo y es que es un mercado real, que no hay posibilidad de cuarta pared por ningún lado. Es que es todo un mercado con la cámara ahí dentro. Sí, sí, sí. Mira, qué bien que lo hayas visto. Pues sí, la verdad es que esa sensación de realidad que da al espectador cuando ve los capítulos es la que se transmite allí. Es cierto que no se desafora por ningún sitio, es decir, que no se ve decorado externo. Hay tres decorados diferentes, o sea, tres platos diferentes. Están los interiores, luego está la parte exterior, que es exterior real también. La calle y las terrazas de los bares. Y luego está ese plato maravilloso, que es circular y que es un mercado, de verdad. O sea, que sí, sí. Entonces, bueno, todavía no estoy con él como en mi casa, pero como poco a poco me estoy haciendo con muchos puestos, me estoy haciendo ahí la jefa del mercado, poco a poco, poco a poco. Estoy tejiendo las redes como una araña. Muy bien. Cuando se anunciaron varios fichajes, entre ellos tu nombre, sorprendió sobre todo porque se acaba de terminar la grabación de la que se avecina. No sé qué intervalo hubo exactamente, pero bueno, quería preguntarte qué te hizo apostar por este proyecto y si fue también a raíz de haber estado haciendo un personaje durante tanto tiempo y que muchísima gente te reconoce como Maite, si eran esas ganas de desencansillarme o tengo muchas ganas de hacer en tele algo nuevo y completamente distinto. Pues mira, lo primero que dices sí es que fue prácticamente inmediato. De hecho, he tenido nueve días de vacaciones. O sea, que soy una privilegiada, ¿eh? Cuidado, no me lo quejo. Después del confinamiento estaba muy descansadita. Pero es verdad que después de terminar la última etapa de la que se avecina, que fue muy intensa y muy emotiva, pues se me ofreció la posibilidad de entrar en Mercado Central y realmente no me lo pensé. ¿Por qué? Pues por eso que tú has dicho. Porque el personaje de Maite Figueroa me ha dado muchas cosas y la comedia es un género que adoro, que amo. Pero siempre los artistas necesitamos crecer y evolucionar. Y tenía ganas de hacer otro tipo de cosas en televisión. Las he hecho en teatro, pero sabes que llegas a menos gente. Y tenía ganas de inspeccionar dentro de mí otro tipo de emociones, de sentimientos, ¿no? De probar distintas teclas y de poder compartirlas con los espectadores. O sea, que... Qué bien. Dices que fue una emotiva esas últimas grabaciones de la que se avecina y, bueno, incluso los espectadores os íbamos siguiendo en redes, que cómo os despedíais de vuestros últimos días de rodaje. Pero bueno, de repente la serie renueva. No sé si te has despedido completamente de Maite, si Maite sigue con posibilidades de volver. Hombre, Maite es Maite. Y siempre lo será, a menos que los guionistas decidan tirarme por un patio. Evidentemente Maite sigue viva y coleando. No, mira, la posibilidad de que... Sabes que la que se avecina lleva mucho tiempo y ahora con este cambio, pues también necesita un tiempo. Sí, sí, sí. Necesita un nuevo espacio físico y necesita un espacio temporal, ¿no? Entonces eso de alguna manera está consensuado y la suerte que tenemos los actores y las actrices es que ahora tenemos un tiempo para poder hacer otros trabajos. Claro. O sea que... Sin necesitar despedirse de lo otro. En efecto, o sea que es un privilegio. Yo en principio mi compromiso ahora está con Mercado Central, pero evidentemente la que se avecina volverá y, bueno, imagino que volveremos todos. Bueno, ahora puedes practicar en Mercado Central con eso de que el plato sea completo, que no desafore por ningún lado, porque Alberto Caballero ha dicho que se plantea mudarse a un edificio real, que no sea un plato. Ajá. Bueno, sería una cosa estupenda, ¿no? Sería fantástico. Incluso, fíjate, sería maravilloso que si tenemos muchos días de grabación seguidas tengamos nuestras propias casas para dormir allí y todo. Claro. Y evitamos los madrugones, ¿no? Hacemos una especie como de gran hermano comunitario. Claro, claro, sí, sí, habiendo cámaras para los extras luego. Eso es. Bueno, ahora ya con una diaria poquito tiempo libre vas a tener, pero sí que sigues con el teatro. Sí, 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 mira, estoy a punto de remontar, estamos a punto de remontar con Trigo Sucio, que es una comedia maravillosa, deliciosa, de David Mamet, de ese autor que a mí me encanta. Y vamos a reestrenarla este sábado que viene, el sábado 19 en el Teatro Colón de Huelva. Así que estamos muy emocionados porque se había quedado congelado ahí en el espacio-tiempo y la necesidad de vivir, de volver al teatro y la necesidad de compartir con los espectadores en vivo esa magia que tiene el teatro, pues era ya una necesidad. Es una necesidad en la mayoría de los intérpretes y de los técnicos que amamos el teatro. Y de los espectadores, ya que estamos. Y de los espectadores, por supuesto, por supuesto. Y aparte, estamos insistiendo mucho todos en las campañas sociales y en las redes, pero es que es verdad, es que hemos visto vuelos atiborrados de gente y aún así se supone que cumplen las medidas de seguridad y en los teatros las medidas de seguridad se están cumpliendo a rajatabla, con distanciamiento, medida de temperatura, mascarilla durante toda la función, entrada y salida escalonada de los espectadores. Por lo tanto, es que es un valor seguro. Quiero decir que el espectáculo en directo está muy, muy, muy cuidado, muy protegido y que yo creo que el espectador ya se está dando cuenta de que puede volver con las máximas medidas de seguridad porque hay algo que le impulsa a volver al directo, sea la música, sea el teatro, sea la danza. Necesitamos directo. Exacto. Pues nada, que vaya muy bien con el teatro y con las grabaciones a tope de mercado, con tu nueva gloria. Muchas gracias, Sergio. Espero que el espectador sea mi cómplice y que podamos vivir muchas aventuras porque es un personaje que da mucho juego y dentro del mercado lo va a dar. Me lo estoy pasando muy bien. Qué guay, qué guay. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Te mando muchos besos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!